Hola a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí conmigo y buenos saludos a toda la gente que están aquí esperando el inicio del programa. S-Y-D-P-F, Marisa Petruccelli Jr. Tom, gatito tierno. Bueno, Jacob Sinclair. A ver, los del muy al principio ya os saludé. Bueno, perfecto. Muchas gracias por estar aquí y bueno, pues antes del otro final del otro directo pedisteis otro asesino. Y bueno, pues aquí estamos. Dijimos que haríamos alguno de un país raro, pero al final me he decidido por lo tradicional. Vamos a tener otro criminal anglosajón. Pero esta vez no es de Estados Unidos como casi siempre, tampoco es de Inglaterra, tampoco es de Australia como Iván Milad o los asesinos de los barriles. Y bueno, pues esta vez traemos un asesino de Canadá. Y bueno, ¿por qué he elegido a este tipo? Pues bueno, porque no había nada, no hay nada en español sobre él, pero absolutamente nada. Está todo en inglés. Entonces, pues pensaba, voy a poner mi granito de arena y voy a ser el primero en hacer algo en español sobre este tipo. Peter Woodcock, el asesino en serie incurable, también conocido como David Michael Kruger. Peter Woodcock es un hombre de nacimiento, luego en el psiquiátrico por algún motivo decidió que se tenía que cambiar el nombre y se puso David Michael Kruger, no sé, por algún motivo. El asesino en serie incurable, muchos dirán, pero qué gilipollas de esto. Si eres un psico killer de estos, eres incurable. Estos no es exactamente así. Han habido asesinos así rehabilitados, no sé. Ahí tenéis a Isa Isagawa, el caníbal japonés, ¿no? Tenéis al hijo de Sam, ¿no? Que ha reconocido sus crímenes, a diferencia de casi todos los asesinos en serie que dicen, no, yo no he sido, o reconocen que han sido, pero los reivindican encima. El hijo de Sam, pues sí que parece que está arrepentido de su, el asesino de la katana, otro. El hijo de Sam sí que parece que ha pedido perdón a sus víctimas y algunas de sus víctimas, de los familiares de sus víctimas, parece que lo han llegado a perdonar, ¿o no? Bueno, este joven, Peter Woodcock, un asesino en serie muy precoz, empezó a matar a gente a los 16 años, por lo menos lo que se sabe, si mató a alguien antes y no le pillaron, pues no sabemos. Poco después lo pillaron a los 17, ¿no? Y lo metieron en un psiquiátrico porque, bueno, pensaban que no era, que no estaba en sus cabales para ser juzgado como en la justicia ordinaria, además era menor de edad y tal. Se decidió enviarlo a un psiquiátrico y en el psiquiátrico probaron de todo con él, las terapias más experimentales, los más, incluso tuvo psiquiatras de la CIA y todo, experimentaron con él terapias con LSD, las cosas más raras, ¿no? Y, bueno, no quiero, bueno, incluso se podría pensar que hicieron un experimento con él para hacerlo más psicópata todavía, ¿no? Luego hay un, en 1991, ya 35 años después de sus asesinatos de joven, cuando él ya tenía más de 50 años, se ve involucrado en algo oscuro donde él mata a otro paciente del psiquiátrico. Y las versiones no están muy claras, ¿no? Una versión dice que él estaba enamorado de ese paciente y que se juntó con otro paciente para matar al tipo ese del que él estaba enamorado y que había rechazado sus avances sexuales y amorosos y tal, ¿no? Otra versión dice que no, que su novio era su cómplice, otro que era expaciente, supuestamente rehabilitado y segurata del psiquiátrico y todo el rollo y que se cargaron al otro paciente. ¿El qué? El chino fosforito. Bueno, este que os digo también iba en bicicleta, ¿no? Bueno, el rollo es que a él... Él tenía 15, 16, 17 años, ¿no? Y bueno, lo que le gustaba a él era agarrar niños más pequeños, menos de 10 años, para poderlos dominar bien, ¿no? Y, pues, violarlos, abusar de ellos sexualmente, todo este rollo, ¿no? Si alguno se resistía a lo que sea, lo mataba simplemente, no quería... Y así hasta tres víctimas, así, niños pequeños, ¿no? Y luego, ya años después, su cuarta víctima, que era un compañero del psiquiátrico, ¿no? Y bueno, pensaban que lo habían curado, tal, ¿no? Lo llevaron a un psiquiátrico de media seguridad, ¿no? Que tenía algunas libertades y tal. Porque en el último, su último asesinato, yo he leído varias versiones contradictorias, ¿no? Una versión dice, bueno, aparte de lo contradictorio de quién era su novio, de quién estaba él enamorado y todo el rollo, ¿no? El rollo es que, o sea, una versión dice que él tenía un permiso para salir, que era la primera vez que lo dejaban salir solo del psiquiátrico. Porque él ya había tenido varias salidas del psiquiátrico, lo dejaban salir, pero siempre acompañado por personal, o sea, enfermeros y tal, ¿no? Y bueno, una versión dice que era la primera vez que lo dejaban salir solo. Otra vez dice, otra versión dice que era el segurata este que, segurata este expaciente, el que falsificó papeles para que él pudiera salir, ¿no? Sí, 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 alguno de, bueno, la última víctima le cortaron la cabeza al cadáver y luego tuvieron sexo con el cadáver sin cabeza, ¿no? Luego secuestró a una niña pequeña, ¿no? Y la asesinó introduciendo una rama dentro de la vagina, ¿no? Y la primera de sus víctimas parece que no había sido violada, pero sí que había pegado varios mordiscos en lugares diferentes del cuerpo. Y la segunda víctima, pues no, no te sabría decir ahora, ya lo veremos cuando este, miramos los vídeos y... Bueno, vamos a mirar un vídeo. Como os he dicho, no había ningún vídeo en español. Vamos a ver un vídeo. Será inglés, subtítulos, español. Vamos a ver un vídeo. Gracias. 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 Peter Woodcock. Woodcock was born March 5th 1939 in Peterborough, Ontario to a young 17-year-old Waita Woodcock. Finding it too difficult to raise a young Peter at such a young age, Waita would soon give him up for adoption. While in an orphanage. While in an orphanage, Peter had felt as if he had been abandoned by his mother, and soon began to exhibit strange behaviour for attention. This type of behaviour would make it extremely difficult for him to form bonds with many of the foster homes, and Peter was classed as unadoptable by the staff. He would spend the first three years of his life being shuffled from one home to another. It is known, while staying with one foster family, Peter was being physically abused. He was punished so severely that he sustained a severe neck injury. Once Peter returned to the orphanage, his behavioural problems only got worse. His crying was almost constant, and he would cower in fear if anyone approached him. At the age of three, young Peter would finally have a chance at a new life as he was taken in by Frank and Susan Maynard. They were a wealthy foster family who provided Peter with a stable and loving environment. It took some time and hard work, but eventually the screaming began to subside, and as Peter grew older, he started containing his odd behaviour around others. However, Peter was still seen as an outcast and a recluse by his peers. Which made him a target for bullying. He would be seen hiding not only from his tormentors, but other children in bushes whenever he could. As Peter grew into puberty, his reclusiveness continued to worry his parents. He seemed incapable of escaping the feeling of abandonment that had engulfed his troubled childhood. Still being unable to interact with others, his parents entered him into a private school with the hopes that Peter would make friends and be able to finally come out of his shell. It is at this new school, Peter had claimed he had consensual sex with a twelve-year-old. Peter was also reported to have excelled at his studies, and during one occasion with a social worker, it was noted that Peter was more comfortable around younger children, often playing games with them, with him being the leader. The social worker would state, although he verbalises his resentment for the other children, he has never been known to physically attack another child. Whenever he interacted with students of his own age, however, he would exhibit boastful behaviour and bizarre ideas. During a separate talk with Peter, he had also wished that a bomb would fall and kill all the children in the area. The warning signs Peter was exhibiting were all but ignored. Peter was now seventeen years old, and for his birthday his parents bought him a red and white bicycle, which he cherished. He grew so fond of the bicycle that he'd even classed it as his best friend. As the bizarre fantasies became more and more disturbed, he would imagine himself as a gang leader of five hundred invisible soldiers that he called the Winchester Hyde Street Gang. In his mind, there were thousands of friends that would listen to him, care for him, play with him, interact with him. But in reality, Peter was alone. He would ride around Toronto whether rain, wind or snow with his gang, and the line between fantasy and reality broke down. He had begun sexually assaulting children in and around Parkdale and Cabbage Town. After seeing a young child, he would choke them until they lost consciousness, take their clothes off, and become fixated at the sight of their genitalia. However, this wasn't enough for Peter, and murder was his next logical step. On September 15th, 1956, Woodcock was riding his bike when he met seven-year-old Wayne Millett. He lured the young boy into a secluded area where he would strangle him to death. When the young boy's body was found in the early hours of the next day, it appeared that his clothing had been removed and hastily redressed. His face had been pushed into the dirt and two bite marks were found on the body, one on his calf and the other on his buttock. And in a bizarre twist, the killer had placed pennies around the body and defecated near the corpse. On the same day the body was discovered, 14-year-old Ronald Mowat would be arrested for the crime, and after hours of relentless questioning, he was charged with the murder of Wayne Millett. Despite witness testimony placing the 14-year-old at the movie theater at the time of the murder, the conviction was eventually overturned. The next month, Peter would once again be out on his bike when he came across 9-year-old Gary Morris. Peter would convince the young child to take a ride with him to Cherry Beach and away from prying eyes. Once there, Peter would brutally beat Gary to death. The attack was so vicious, the child's liver was ruptured and his throat had been bitten. In another bizarre ritual, Peter had placed paper clips around the body, and once again, the clothes were disheveled. On January the 19th, 1957, Woodcock was riding his bike around the city when he approached 4-year-old Carol Voice. After offering her a ride, he would take her down to the ravine and murder the young child. When she was found, her clothes had been torn off, she had been choked into unconsciousness, and sexually molested. However, her death was attributed to the tree branch being forced into her vagina. Because the murder took place during the wintertime, people thought it was suspicious when they saw Peter riding around on his bike. He had also been seen talking to a lot of children near playgrounds, and since the police sketches resembled him, he was quickly detained. Peter would come clean to the police and admit to all three murders, showing little remorse for his crimes. He would never give a rational reason for the murders, and his only concern was upsetting his mother. Upon trial, Peter Woodcock would be found not guilty by reason of insanity. He was sent to Penetanguishene Mental Health Center for an indeterminate amount of time. While incarcerated, doctors tried various methods to treat Peter, but none of these treatments ever seemed to work as he continued to exploit other patients into sexual acts. He would promise them membership into his exclusive gang. Woodcock's strange and unusual behavior appeared to be worsening, and he would later admit the treatment program only served to make him more adept at manipulating others. In 1982, Peter Woodcock would be transferred to a medium-security psychiatric hospital in Brockville, where he was given more freedom. There, Peter Woodcock claims he fell in love with fellow psychiatric patient Dennis Keir, who would reject his sexual advances. Due to the humiliation and rejection by Dennis, it was noted that Peter's behavior got worse. With the newfound freedom, he would occasionally go out on supervised day outings, where he was taken to train museums, which he had found a great passion for. And on one of these occasions, he was even taken to the movie theater, where he watched Silence of the Lambs. While at the second hospital, Woodcock would legally change his name from Peter Woodcock to David Michael Kruger. He began to form a very close friendship with a former patient, Bruce Hamill, who in 1984 was sent to the institution for the murder of an elderly Ottawa woman. He was now working security at the institution, and Peter had convinced Bruce to help with the murder of Dennis Keir. On July 31st, 1991, Bruce put the plan into action and bought the equipment. A wrench, hatchet, knives, and a sleeping bag. Bruce then signed Woodcock out of the hospital and had arranged to meet with Dennis Keir under the promise of a $500 loan. In less than an hour, Woodcock unleashed his savage attack, bludgeoning Keir with a wrench, viciously stabbing him with a knife, and hacking away at him with the hatchet. He would continue to mutilate the corpse with the tools Bruce provided. Once he was done, Peter Woodcock would then go on to sexually assault the corpse. This would be his last brutal act. After committing the murder, Peter Woodcock walked to the local police station, where he handed himself over to the authorities. Peter and Bruce were then sent back to the high-security Pentanguishing Psychiatric Hospital, where Peter would remain there until his death on his 71st birthday on March 5th, 2010. Peter Woodcock's story is one of a mentally unstable individual not getting the help he needed and deserved at a young age. Many believe if the right help was given to Peter at his early stages, four lives would have been saved. However, this is all up for debate, and due to his crimes and his life, Peter Woodcock was deemed as the killer they couldn't cure. Thank you all very much for watching and your continued support. This episode was supposed to be released around about the same time as the Peter Curtin episode, but I've had quite a few hectic weeks, so please forgive the delay. I've got two much longer episodes coming out over the next coming weeks or months, one being a... Okay, perfecto. Bueno, pues, muchas gracias. Y... Pues sí, ya lo veis, un tío un poco raro, ¿no? O sea, primero cuando era pequeño, pues él era el... ¿Cómo se llama esto? Al que lo molestaban y le pegaban y todos los otros niños... Bueno, lo que hoy en día se llama bullying, ¿no? Pero como en el país de los ciegos, el tuerto es el rey, cuando lo metieron en el psiquiátrico, pues, ¿qué pasa? Que los otros pacientes, pues, eran más retrasados y menos inteligentes que él, ¿no? Y bueno, él se inventó una historia... O sea, eso que decía en el vídeo, de que él se imaginaba de que era... de que él era un líder de una banda y no sé qué rollo, pues eso él se lo contaba a otros pacientes. Y él decía, bueno, si tú quieres ser de la banda, también, ¿eh? Que luego te ayudamos a escapar y todo el rollo, ¿eh? Pues, bueno, hombre, tienes que hacer un ritual de iniciación, ¿no? Y el ritual de iniciación consistía en hacerle felaciones a él mismo, a Woodcock, ¿no? Y hacerle ofrendas con cigarrillos, ¿no? O sea, tonto no era tampoco, ¿no? O sea, él parece que sabía buscarse la vida más o menos. ¿Sirven de algo los manicomios? Pues, no sé. No sé. Supongo que sí, ¿no? Hay gente que está muy mal, ¿no? Pero, bueno, también hay gente que no necesitaría estar ahí. Lo que al principio era para proteger a la sociedad de los enfermos mentales más peligrosos, con el tiempo se ha convertido en un negocio, ¿no? Y cada dos por tres se inventan una enfermedad mental nueva, ¿no? Si eres tímido, tienes un síndrome de... ¿cómo se llama eso? Un síndrome de fobia social o algo así, ¿no? Si no sales nunca de casa, tienes agorafobia. Estás todo el día en la calle, tienes claustrofobia. Estás deprimido, estás triste porque se te ha muerto el perro, se te ha muerto el abuelo o te ha dejado la novia o lo que sea. Tienes una depresión, tienes miedo por cualquier motivo. Ah, tienes una psicosis, de lo que sea, ¿no? Y así, pues, nunca se acaba, nunca se acaba. En los años 60 tenían un librito que se llamaba el DSM, que era, pues, ahí tenían apuntadas todas las enfermedades mentales, ¿no? Bueno, pues, ese librito ahora es una enciclopedia, ¿no? De mogolón de tomos, ¿no? Y cada año, pues, básicamente le van añadiendo tomos, ¿no? Y, naturalmente, pues, bueno, cada persona que le diagnostican con una mierda de estas, pues, lo medican. Y luego, claro, el Estado tiene que pagar esas medicinas y, bueno, luego al final, claro, o sea, llega un momento que los gobiernos no pueden pagar ese gasto sanitario y tal. Y, por eso, veréis que la mayoría de empresas farmacéuticas son grandes contribuyentes a partidos de izquierdas, ¿no? O sea, ellos son grandes partidarios de los sistemas sanitarios públicos. Porque saben que, si el paciente tiene que pagar el tratamiento de su propio bolsillo, pues, solo los más pudientes pueden pagarlo. Si lo va a pagar una aseguradora privada, pues, es mucho más limitado que un... Un Estado siempre tiene mucha más capacidad de endeudamiento que una empresa, ¿no? Bueno, pero eso es otro tema. Volviendo al tema de Woodcock. Ok, vamos a ver las víctimas del tipo este. Ok. Gracias. 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 Primeros años de evitar. Peter Woodcock nació en Pitarveron, Ontario, hijo de un trabajador de una fábrica de 17 años, Baita Woodcock, quien lo dio en adopción después de amamantarlo durante un mes. Los registros de la agencia de adopción informan que el recién nacido, Peter, mostró problemas de alimentación y lloró constantemente. Dos, cuando era un bebé, se quedó en varias casas de acogida, incapaces de vincularse con ninguno de sus padres adoptivos. Tres, después de su primer cumpleaños, se aterraba de que alguien se le acercara, y su discurso fue incoherente, descrito como extraños zumbidos de animales lloriqueos. Cuatro, también fue abusado físicamente por al menos uno de sus primeros padres adoptivos, con un Woodcock de dos años de edad teniendo que recibir tratamiento médico para un cuello lesionado después de recibir una paliza. Cuatro, fue colocado en un hogar estable a la edad de tres años con los padres adoptivos Frank y Susan Maynard, una pareja de clase media alta con otro hijo. Susan Maynard, que fue descrita como una mujer contundente con un exagerado sentido de la propiedad. Cuatro, se apegó fuertemente al niño inadaptado que todavía gritaba cuando alguien se le acercaba. A la edad de cinco años, Woodcock permaneció socialmente inadaptado y se convirtió en el blanco de los matones del barrio. Cuatro, preocupados por el frágil estado emocional del niño, Frank y Susan Maynard lo llevarían regularmente al hospital para niños enfermos, donde Woodcock recibió un tratamiento extenso. Woodcock fue enviado a una escuela privada, pero de nuevo no pudo hacer amigos o interactuar con éxito con sus compañeros y permaneció aislado. Cinco, a la edad de once años, fue descrito como un niño enojado. Un informe de la Children's Aid Society sobre el de esa época decía. Ligero en la construcción, limpio en apariencia, ojos brillantes y abierta, expresión facial preocupada, a veces meciendo los ojos, camina rápidamente y erguido, se mueve rápidamente, dardos por delante, interesado y cuestionando constantemente en la conversación. Atribuye su vagabundeo a sentirse tan nervioso que solo tiene que escapar. De alguna manera, Peter tiene poca capacidad de autocontrol. Parece actuar casi todo lo que piensa y demuestra un afecto excesivo por su madre adoptiva. Aunque verbaliza su resentimiento por otros niños, nunca se ha sabido que ataca físicamente a otro niño. Peter aparentemente no tiene amigos. Juega de vez en cuando con niños más pequeños, manejando la obra. Cuando está con niños de su edad, es jactancioso y expresa decididamente ideas que son inaceptables e incomprendidas. Cinco. Los signos de las fantasías violentas de Woodcock estaban presentes en este momento también, visto cuando un trabajador social caminaba con él en la exposición nacional canadiense y Woodcock murmuró, ojalá una bomba cayera en la exposición y matara a todos los niños. 6. Woodcock fue enviado a una escuela para niños emocionalmente perturbados en Kingston, Ontario, y comenzó a actuar sobre sus fuertes impulsos sexuales con otros niños, con Woodcock afirmando que aquí tenía relaciones sexuales consensuadas con una niña de 12 años cuando tenía 13 años. 5. Cuando cumplió 15 años, fue dado de alta de esta escuela y regresó a vivir con sus padres adoptivos, pero pronto fue re-inscrito en su escuela privada original, donde de nuevo no pudo conectarse con sus compañeros. 5. A la edad de 16 años, dejó la escuela privada de nuevo y fue enviado a una escuela secundaria pública, donde los niños del vecindario lo reconocieron instantáneamente y reanudaron el acoso. Se trasladó a una escuela secundaria privada seis semanas más tarde. 5. Mientras sus compañeros lo reulló de nuevo, sus maestros allí lo recordaron como un estudiante muy brillante que sobresalió en ciencia, historia e inglés, y que con frecuencia obtuvo un 100% en sus pruebas. 7. Crímenes tempranos de editar. La apreciada posesión de Peter Woodcock era una bicicleta siuín roja y blanca en la que satisfizo su continua compulsión de vagar. Montó la bicicleta hasta los confines de la ciudad, incluso durante los profundos y fríos inviernos de Toronto, y evolucionó una fantasía en la que lideró una banda de 500 chicos invisibles en bicicletas llamada Winchester Heights Gun. 7. Y sus padres adoptivos eran conscientes de esta fantasía y su compulsión de vagar, pero no eran conscientes de que había comenzado a viajar por Toronto en su bicicleta y agrediendo sexualmente a los niños. 1. Asesinato de Wayne Malit y editar. El 15 de septiembre de 1956, Woodcock, de 17 años, andaba en bicicleta por los terrenos del Exavision Place cuando conoció a Wayne Malit, de 7 años. Atrajo al niño fuera de la vista y luego procedió a estrangularlo hasta la muerte. 1. El cuerpo de Malit fue encontrado en la madrugada del 16 de septiembre. Parecía que su ropa había sido removida y luego había sido revestido. Su cara fue empujada a la tierra y se encontraron dos marcas de mordida en el cuerpo, una en la pantorrilla del niño y la otra en su glúteo. Sin embargo, no había pruebas de violación. Los centavos fueron encontrados esparcidos cerca del cuerpo. Woodcock también había defecado junto a la víctima. 7. La policía de Toronto inicialmente arrestó e interrogó a otro chico, Ron Maafat. A través de interrogatorios implacables extrajeron una confesión de Maafat, de 14 años. A pesar de los testigos que claramente lo colocaron en una sala de cine antes y después del asesinato de Wayne Malit, fue declarado culpable y sentenciado a la detención juvenil. Finalmente la policía reconoció que había un depredador en serie en Toronto, pero Maafat no fue liberado. Sin embargo, cuando se compartían notas entre las fuerzas, Woodcock fue arrestado. Después de su condena, Woodcock fue llamado como testigo de defensa de Maafat. El cargo por asesinato ilícito se quedó en 1957, y Maafat fue liberado de la custodia. 8. O'Nate Henley publicó en 2018 un relato de la experiencia de Maafat, de Boy on the Bicycle. 9. Asesinato de Gary Morris y Editar. El 6 de octubre de 1956, Woodcock estaba montando su bicicleta por Cabayton cuando recogió a Gary Morris, de 9 años. Luego llevó al niño a Cherry Beach, donde lo estranguló y lo golpeó hasta la muerte, con un forense más tarde determinando que Morris había muerto de una rotura de hígado. Uno del cuerpo de Morris fue encontrado con una marca de mordida en la garganta y, esta vez, los clips de papel parecían haber sido rociados ritualmente cerca del cadáver. Una vez más, la ropa había sido retirada de la víctima y luego había sido revestido. 10. Asesinato de Gary Morris y Editar. El 19 de enero de 1957, Woodcock estaba de nuevo montando su bicicleta cuando se acercó a Gary Morris, de 4 años, y le ofreció un paseo. Luego la llevó bajo el viaducto Blur y la asesinó. 1. Cuando fue encontrada, su ropa había sido sacada. Parecía que había sido asfixiada por la inconsciencia y abusada sexualmente, y que su muerte fue causada por una rama de árbol que se insertaba por la fuerza en su vagina. 10. Aprensión y prueba a editar. Los testigos vieron a un adolescente en bicicleta lejos de la escena del crimen de Keral Boyce y se creó un boceto compuesto preciso basado en las descripciones de esos testigos. Este sketch se publicó en la primera página del Toronto Star y llevaría al arresto de Woodcock el 21 de enero de 1957, y su posterior confesión de los tres asesinatos. Uno recordó en su arresto, mi temor era que mamá se enteraba. Mamá era mi mayor temor. No sabía si la policía la dejaría a mí. 11. Woodcock fue juzgado solo por el asesinato de Keral Boyce. 6. El 11 de abril de 1957, después de un juicio de cuatro días, fue declarado inocente por demencia y fue enviado a la división OACRI del Centro de Salud Mental Penatanguisin de máxima seguridad en Penatanguisin, Ontario. 1. Prisión y editar. Mientras estaba encarcelado, Woodcock fue diagnosticado como un psicópata. 12. Se sometió a varias formas de terapia psiquiátrica, incluyendo tratamientos con LSD cuando eran populares en la década de 1960. También recibió otras drogas que rompen la personalidad, escopolamina, amital sódico, metano y dexamilo. 13. Fue sometido a Daivs, una terapia que rompeba la personalidad en la que los reclusos desafiaron los sistemas de creencias de los demás, que los reclusos se referían como el odio de los 100 días. 1. Daivs fueron desarrollados a finales de la década de 1950 a principios de la década de 1960 por un psicólogo de Harvard y ex-experto en interrogatorios y guerra psicológica de la CIA, Henry Amery. Woodcock no respondió bien a estos tratamientos y no era un prisionero ideal. Participó en actos sexuales coercitivos y explotó a sus compañeros presos, que a menudo eran menos inteligentes o menos cuerdos de lo que era. Convenció a los reclusos de que tenía contacto con una banda imaginaria llamada La Hermandad en el exterior y que para ser iniciado, los reclusos tenían que realizar sexo oral sobre él y traerle regalos de cigarrillos. 13. Woodcock fue finalmente transferido a instituciones menos restrictivas y finalmente llegó al hospital psiquiátrico de Braakville. Aquí el personal se contó con su pasión por los trenes llevándolo al museo del ferrocarril de Smith's Falls, e incluso lo llevó a ver el silencio de los corderos. Durante este tiempo cambió legalmente su nombre a David Michael Kruger y reavivara una relación con Bruce Hamill, un asesino de Ottawa que había sido liberado de Oakry y estaba trabajando como guardia de seguridad en el tribunal de Ottawa. 1. Kruger convenció a Hamill, una hermandad alienígena que resolvería sus problemas y ayudaba a matar a otro preso de Braakville, Dennis Kerr. 1. Asesinato de Dennis Kerr y Editar. El 13 de julio de 1991 Bruce Hamill fue a una ferretería, compró la llave de un fontanero, un hacha, cuchillos y un saco de dormir, luego fue al hospital de Braakville y firmó a Kruger, de 52 años, en su primer pase de día escoltado públicamente. En la primera hora de su primer lanzamiento no supervisado en 34 años, Kruger arregló el encuentro con Dennis Kerr en el bosque. 14. Cuando Dennis Kerr llegó, Kruger lo golpeó en la cabeza con la llave inglesa y continuó golpeándolo en la inconsciencia. Kruger y Hamill entonces se apoderaron del hacha y el cuchillo que habían escondido en los arbustos mientras esperaban la llegada de Kerr y aquearon y apuñalaron a Kerr, mutilando su cuerpo, casi cortando su cabeza, y sodomizaron el cadáver. 15. Kruger luego dejó la escena, caminó hacia una estación de policía a unos dos millas de distancia, y se entregó, 15. Muerte editar. Por el asesinato de Dennis Kerr, Kruger fue transferido de nuevo a la división OACRI del Centro de Salud Mental Penatán Huisin, donde había pasado la mayor parte de sus 34 años anteriores bajo custodia. En los años posteriores al asesinato de Kerr, fue el centro de una biografía y varias películas documentales y a veces trató de explicar por qué mató, pero nunca se le ocurrió en razones racionales. Dijo en una entrevista de 1993, me acusan de no tener moralidad, lo cual es una evaluación justa, porque mi moralidad es lo que el sistema permite. 1. El 5 de marzo de 2010, su 71 cumpleaños, Kruger murió por causas naturales. 1. Bueno, ya veis, o sea, en el psiquiátrico ese todos estaban locos, empezando por, bueno, el propio Woodcock, naturalmente, y bueno, el personal también, o sea, cómo se les ocurre un chalado así. Vamos a llevarlo, a ver, el silencio de los corderos, para que se recree un poco, tome unas cuantas ideas, ¿no?, para luego ponerlas en práctica, ¿no?, hombre. Por favor. Y luego, pues bueno, el otro tipo ese que, bueno, luego os enseñaré la foto, no tiene pinta de ser muy inteligente, ¿no?, que, bueno, aunque hay dos versiones, ¿no?, aquí en la Wikipedia dice que le había prometido que unos extraterrestres lo iban a ayudar, a no sé qué rollo y tal, y en el vídeo decía que le había prometido 500 dólares, no sé. Igual prometió las dos cosas, no sé, igual le contó la historia de los extraterrestres y para poner más fuerza en convencerlo, pues oye, y además los extraterrestres te van a traer 500 dólares galácticos, que valen más que los dólares canadienses, claro, algún rollo así, ¿no? O sea, parece todo como una comedia, como una comedia barata de serie B, ¿no? Bueno. No, lo del cine fue una historia un poco rara, ¿no? El rollo es el siguiente, cuando el Woodcock este cometió su primer asesinato, o por lo menos su primer asesinato conocido, del chico este, ¿cómo se llamaba? La primera víctima, el Gary Morris este, no, Wayne Malet, perdón, Wayne Malet. Después del asesinato del Wayne Malet este, el que encontraron los peniques y tal, ¿no? Bueno, el rollo es que al mismo tiempo que había desaparecido este niño y que luego lo encontraron muerto, o sea, en aquella época no era como ahora, o sea, hace 60, 70 años, Toronto era una ciudad bastante tranquila con muy pocos crímenes, ¿no? No era como las ciudades al lado estadounidense de la frontera, como que, bueno, incluso en Estados Unidos en los años 50 había menos crímenes que ahora. O sea, los años 50 fue la época de la depresión, hubo mucho crímenes, luego después de la Segunda Guerra Mundial bajó el crimen, hubo otro pico en los años 70 y luego a partir de los 80 se empezó a estabilizar hasta y ahora vuelve a subir, ¿no? Pero, o sea, en aquella época en Toronto pasaban pocas cosas y bueno, había desaparecido el niño este, habían encontrado el cadáver y al mismo tiempo otro chico, el llamado el Ron este, no sé qué, como se llama, su madre había denunciado su desaparición, pero no tenía nada que ver con ningún secuestro, o sea, el chaval, un chaval de 14 años se enfada con sus padres y se marcha, se marcha de su casa entre comillas, ¿no? Porque él en realidad estaba escondido en un, bueno, no sé, un lugar vacío del edificio de apartamentos donde él vivía, pues se puso a dormir ahí, pues robando comida de los vecinos, sacando comida de las basuras, cosas así, ¿no? Y dormía allí, ¿no? Bueno, la policía puso estas dos cosas juntas y pensaron, oye, y si el chico este, como había, alguien había dicho que el guardia de, un guardia de seguridad había dado una descripción de un chico joven, la policía pensó, oye, y si el chico este que se ha escapado de casa ha matado al niño. Bueno, total, que encuentran al niño que no se parecía en nada Woodcock, porque Woodcock tenía pelo oscuro, llevaba gafas, el otro chico era rubio y no llevaba gafas y no sabía ir en bicicleta cuando el guardia, el segurata, lo había dejado claro que era un chico con una bicicleta. Y bueno, pues... Lo agarran y empiezan a interrogarlo. Y bueno, un chico de 14 años, oye, cuéntanos la verdad que nos vamos a tener que... que nos vamos a tener que poner duros, ¿eh? que mira que... bueno, él años después lo volvió a contar y parece que no le pegaron, pero que lo amenazaron con pegarle, lo amenazaron con encerrarlo en una cárcel, con criminales adultos y cosas así, ¿no? Y con estos métodos así un poco rozando la ilegalidad, ¿no? pues consiguieron sacarle una... una declaración, ¿no? Y entonces... Bueno, él declara, lo meten en la cárcel, tal... cárcel de menores, pero cárcel a fin de cuentas... Y luego, pues ya ocurre el segundo y el tercer asesinato parecidos al primero, por lo cual ya empieza a estar claro que el chico no había sido, ¿no? Y... Bueno, al final lo tuvieron que... que soltar al primer... al primer chico, ¿no? Bueno, vamos a ver unas cuantas... fotos... de... Bueno... Bueno... Gracias. 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 Vale, este es el retrato robot que hicieron, bastante bueno, por cierto. Este es el, ya de viejo, aquí pues tenía unos cincuenta y tantos años, cincuenta y siete, cincuenta y ocho años. Gracias. 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 de su compinche del último asesinato, como veis no parece muy listo el chico, ¿no? es 1993 en el psiquiátrico dos años después de de su último asesinato aquí pues tendría el 50 y pocos tendría aquí pues 53, 54 años y bueno esta ya la hemos visto aquí tenía pues el 57, 58 años era el psiquiátrico también murió en el 2010 a la edad de 71 años el día de su cumpleaños no se sabe mucho de lo que estuvo haciendo los últimos 17 años de su vida pues supongo que bueno la rutina del psiquiátrico simplemente bueno pues vamos a escuchar un par de su cumpleaños y a no se sabe just no Gracias. 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 Joder, colega. Gracias. 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 Ok, bueno, parece que el lector y el traductor no funcionan por algún motivo, entonces no me queda más cojones que leerlo. Ok, a ver, Peter Woodcock, a ver, estoy desmuteado, sí, ¿no? Vale. Peter Woodcock nació en Peterborough, Canadá, hijo de una trabajadora fabril de 17 años. Bueno, ella, pues, para, 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 era época que se ganaba muy poco, pues, también era prostituta en tiempos libres, ¿no? Bueno, lo digo en adopción, después de haberlo amamantado un mes, los datos de la agencia de adopción dicen que el recién nacido tenía problemas alimentarios y lloraba constantemente. Como, como niño, estuvo en varios orfanatos y no podía crear una relación con ninguno de sus padres adoptivos. Después de su primer cumpleaños, estaba aterrorizado de cualquiera que se le acercara y su habla era un caos indescriptible de ruidos animalescos. Fue abusado físicamente por uno de sus padres adoptivos y a los dos años necesitó tratamiento médico por una lesión en el cuello. Que, bueno, esto se ve en otros asesinos en serie, ¿no? Que han tenido golpes en la cabeza de pequeños, ¿no? Bueno, todo esto son cosas que ya las hemos visto. A ver si hay algo que... Pa, 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 pa... Vale... En una de sus escuelas se lo describe como un excelente estudiante que era brillante. En ciencias, historia e inglés. Bueno, los crímenes... Bueno, los crímenes... Bueno, los crímenes... Bueno, los crímenes... Ah, vale... ahora lo entiendo los 500 dólares fueran para atraer al otro al que lo había rechazado sus avances homosexuales o sea atrajeron al chico ahí con la promesa de que nada te vamos a prestar 500 dólares y tal no pero al momento hay que ser idiota aunque bueno quién se va a imaginar que te van a matar porque agua no quieres sexo conmigo apostas asesinado no lo golpearon hasta la inconsciencia luego sacaron el cuchillo y el hacha y lo mutilaron el cuerpo lo decapitaron y una vez decapitado y desnudos o domizaron el cadáver ok bueno una una bonita fantasía no o sea lo que todo el mundo desea hacer no o sea es una fantasía que todo el mundo tiene decapitar a alguien y sodomizar un que hay más excitante que sodomizar un cadáver sin cabeza no me jodáis no me jodáis bueno esto es un artículo que salió poco después de que él muriera 9 de marzo de 2010 ok bueno y 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 Ah, pero esto no lo oís vosotros, no? Espera. Sí, hemos tenido algunos de esos aquí. Tienes que mirar el programa de los asesinos de las colinas y los asesinos de los barriles. Es un dúo y un trío que hemos tenido aquí. Bueno. La última vez que mató a alguien, Peter Woodcock estaba casi ciego y apenas podía oír. Cuando comenzó cuando era adolescente favoreció a los niños, tres en Toronto en el espacio de cuatro meses, pero más tarde diseñó la matanza de un hombre que sacudió el asediado sistema de psiquiatría forense de Ontario. Woodcock, un hombre pequeño y regordete con manos diminutas, brazos débiles, una vida de fantasía extremadamente vívida y un talento para la manipulación, murió el viernes, su 71 cumpleaños, en la división OACRI del Centro de Salud Mental Penatán Huisin. La instalación fue su hogar durante la mayor parte de sus 53 años bajo custodia. Nacido de un trabajador de una fábrica de Peterborough de 17 años que lo dio en adopción, Woodcock pasó los primeros tres años de su vida siendo rebotado de una familia adoptiva a otra. En al menos uno de esos hogares, fue abusado físicamente, llegó a una sala de emergencias del hospital con el cuello retorcido. Su suerte parecía cambiar cuando fue adoptado por una familia rica que vivía cerca de Yang ST y Lauren Sabe. Gastaban dinero en terapeutas, escuelas privadas y bicicletas para el niño gordito. Cuando Woodcock llegó a la pubertad, comenzó a usar su bicicleta para viajar por Toronto, fantaseando con liderar una pandilla y, en realidad, abusando de niños en Parkdale y Kabatown. Woodcock mató a su primera víctima, Wayne Malit, de seis años, en los terrenos de la CNE el 16 de septiembre de 1956. Otro niño pronto fue arrestado y condenado por el asesinato de Malit y estaba cumpliendo condena en un centro de detención juvenil cuando Woodcock fue finalmente capturado. Su segunda víctima fue Gary Morris, de nueve años. Woodcock lo recogió en Kabatown tres semanas después del asesinato de Malit y lo estranguló en Cherry Beach. El 19 de enero de 1957, mató a Keral Boyce, de cuatro años, bajo el viaducto de Blur. Un dibujo policial muy preciso de Woodcock, que se ejecutó en la primera página de la estrella, resolvió el caso. Usted puede estar interesado en Región de Hamilton Hamilton PSW sufre una reacción rara, pero grave a la vacuna COVID-19. Hace 18 horas Política federal La defensora de Ontario Kathy Fuchs muere en trágico accidente. Hace dos días Woodcock llegó a Penatán justo cuando los psiquiatras comenzaron a tratar de encontrar maneras de curar a los delincuentes psicópatas. En las décadas de 1960 y 1970, fue alimentado con LSD. Participó en algo llamado The 100 Day Atein, donde los psicópatas se atascaron juntos en una habitación para obligarlos a desarrollar empatía. Se le dieron drogas poderosas y vivió en un vientre artificial gigante y oscuro durante varios días. Estos tratamientos no funcionaron. Woodcock fue transferido a instituciones menos restrictivas, llegando finalmente al hospital psiquiátrico de Brackby. El personal le dio su pasión por los trenes llevándolo al museo del ferrocarril de Smith's Falls, y lo llevó a Versa Islands of the Lambs. Al mismo tiempo, Woodcock, que había cambiado legalmente su nombre a David Michael Kruger, había reavivar una relación con Bruce Hamal, un asesino de Ottawa que había sido liberado de penatán y trabajaba como guardia de seguridad en el tribunal de Ottawa. Woodcock convenció a Hamal, una hermandad alienígena que resolvería sus problemas y ayudaba a matar a otro preso de Brackville, Dennis Kerr. El 13 de julio de 1991, Hamal fue a una ferretería, compró una llave de fontanero, hacha, cuchillos y un saco de dormir, luego fue al hospital de Brackville y firmó a Woodcock en su primer pase de día escoltado públicamente. Atrajeron a Kerr a un lugar apartado y lo masacraron. Usted puede estar interesado en Columnistas Estelares Opinión Una visión inquietante del asesino en serie y violador en serie Paul Bernardo Mayo 20, 2018 GTA Toronto médico despojado de la licencia después de que el panel se entera de que tuvo relaciones sexuales con paciente de cáncer en su cama de hospital. Hamal tomó un puñado de somníferos de venta libre y esperó a que vinieran los extraterrestres. Woodcock fue a la comisaría de la ciudad y confesó. Confesó. El asesinato generó una investigación forense y muchos piden una renovación del sistema que determine si los delincuentes mentales están lo suficientemente bien como para ser liberados. Woodcock fue llevado de vuelta a Penatang, donde pasó los últimos 18 años de su vida. En sus últimos años, fue un hombre de aspecto frágil que siguió de cerca las noticias de Toronto, escuchó las transmisiones de radio de onda corta, y hizo una vida tranquila para sí mismo detrás de las puertas cerradas y las cerraduras dobles de la institución Penatang. No tenía familia, su muerte fue reportada a su abogado por otro asesino en serie. En los años posteriores al asesinato de Kerr, fue el centro de una biografía y varias películas documentales. Con su voz cuidadosa y suave a veces trataba de explicar por qué mató, pero nunca se le ocurrieron razones racionales. Nuestra venta de la semana de boxeo está activada. Ahorra un 50% de descuento en el acceso digital en tu suscripción a la estrella. Ofertas de tienda ahora. Me acusan de no tener moralidad, lo cual es una evaluación justa, porque mi moralidad es lo que el sistema permite, dijo en una entrevista de 1993. Mark Bowery es un escritor de Ottawa que conoció a Peter Woodcock en 1993 y lo visitó docenas de veces en Oak Ridge. Su biografía de Woodcock, By Iris and of Insanity, fue publicada en 1997. Informar de un error. Bueno, pues las entrevistas estas que habla, las... Sí, a mí también me pareció raro, ¿no? O sea... Aunque bueno, si supuestamente estaba rehabilitado y todo el rollo... Puede ser. Agrégame a tu nueva cuenta... Pero es que tú tienes una cuenta nueva cada dos días, chica. ¿Cuenta de qué? ¿De Facebook? ¿De YouTube? ¿O de qué? ¿Cuándo se dio cuenta la policía que andaba suelto un asesino? Bueno, a partir del segundo asesinato, más o menos. Bueno, parece que el comportamiento solo fue bueno los últimos años de su vida. Los primeros años se dedicaba a... De Facebook, ok. Luego te añado, pero... Me tienes que decir cómo se llama la cuenta, porque tengo un mogollón de... Invitaciones. Bueno, los primeros años, como os he dicho, se dedicaba a aprovecharse de otros internos y tal, ¿no? Diciéndoles que no, que... Y que... Que hay una banda de... De 500 soldados invisibles, extraterrestres y todo este rollo. Y si tú quieres ser de la banda, ¿eh? Ah, pero me tienes que hacer una ofrenda a mí, que soy el líder de la banda, ¿eh? Y la ofrenda, pues bueno, es hacerle una felación y darle cigarrillos y todo este rollo. Bueno, he buscado las entrevistas que él dio en los años 90. No las he encontrado por ninguna parte. Los libros... Están en Amazon, pero no he encontrado ninguno gratis, quizá... Este último, este... No. 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 Gracias. No, no está. Bueno, pues lástima, no hay libro. Gracias. Al loquero. Hombre, mirado sí, ganó la fiscalía, ¿no? Hombre, una pequeña victoria y era un hombre. No sé qué es peor, si la cárcel o el psiquiátrico, ¿no? Vale, vale, ya te aceptaré. Bueno, pues eso sería todo, Peter Woodcock. Muchas gracias a todos y a todas. Y bueno, pues terminaríamos aquí y mañana es domingo. Volveremos con otro programa. A las 8 de la tarde de aquí de Europa, o sea, las 4 de la tarde de Argentina. Dos del mediodía de ahí de Ecuador, donde está Xomara. Y una del mediodía de México. ¡Perfecto! Muchas gracias, señores y señoras. ¡El asesino en serie! ¡Incurable! ¡Hasta luego!